Todas las revelaciones de la ropa de Shakira en su nuevo video con Karol G, TQG TQG significa te quedo grande Y Shakira con sus 46 años de edad, porque tiene 46 años Pero se ve que te deja sin palabras Ha querido dar un mensaje, el cual pocos se dieron cuenta La canción ya es todo un éxito Y obviamente es un dardo envenenado para sus ex Gerard Piqué de Shakira y Anuel de Karol G Hombres que les mintieron, las traicionaron Y esto las destruyó, pero han regresado Es por eso que así comienza el video Con Karol G estando en lo más alto Y saltando al vacío Tal cual como el gran dolor de estar cayendo Pero también de saltar al vacío para acabar con todo y comenzar de nuevo Pero entonces vemos a Shakira Quien se despierta de un letargo en el cual se encontraba Como si estuviera dormida y despertó Es por eso que aparece completamente renacida Enfundada en látex de color azul Y con un maquillaje que no es común en ella Brillando Mostrando esta manera de que a pesar del hielo de su vida Ella es fuerte e inquebrantable Y presume su cuerpo de una manera brutal Como diciendo Esto era tuyo Y ahora ya no lo es Se le ve con una coleta alta Dejando ver que la situación la volvió fría Pero que es fuerte Y muestra que Shakira está en su mejor momento Luego de esto se le ve tumbada en el suelo Pero es la mayor revelación Con fuego Mostrando que tiene fuego en su interior Y que es capaz de darlo Y que ahora va a encenderlo todo Para muchos Shakira siempre se muestra sexy en sus videos Pero ahora muestra la verdadera lujuria Completamente provocativa Y de manera carnal Cualquier hombre que vea este video La desea Incluso ella y Karol G Hacen un movimiento Muy sugerente de caderas Cualquier persona adulta Sabe qué significa eso Es así Que ella muestra En cada ropa Y en cada escenario Cómo ha ido progresando Que había sido ya una mujer de casa Cuidada Y que solo pensaba en su hombre Y en su familia Pero se olvidó de ella Y estaba dormida Pero que ahora ha despertado Y que se volvió fría Como el hielo Pero que también Tiene mucho fuego que dar Y quien lo toque Si no sabe controlarlo Se puede quemar Sí Se ha vuelto ahora un objeto del deseo Para que todos la vean Pero solo se pertenece a ella Y se va a entregar solo A quien ella desee Es así que se muestra ardiente Y fogosa Ahora bien Se muestra con una melena más larga Y un tono Que la hace ver más vibrante Se le ve moviendo la cadera Salvaje Con su mini vestido Presumiendo sus curvas Y dejando a todos Con la boca abierta Luego se ve otro traje Donde lleva la lujuria Al máximo nivel Una ropa que para muchos Representa Tanto una noche de fiesta Donde están dispuestas A llegar hasta lo último Pero también a la vez Como guerreras Y también algo similar A la ropa que una mujer llevaría Cuando está a punto de entregarse Eso sí Ropa negra Pero atrás de ella Hay tempestad Mostrando que A pesar de lo que pueda pasar Y de que hay otras tormentas En su vida Ellas Solo para adelante Es así que muestran Su vestido corto Y su escote Extremadamente pronunciado Mostrando su cuerpo Y generando deseo El video termina Haciendo referencia A la famosa escena De The Truman Show Donde ellas se alejan De las mentiras Comienzan una nueva vida Y no les importa Lo que digan los demás Tanto con su ropa Incluso se ha reportado Que muchos hombres Al ver el video Sienten un gran deseo Por Shakira Pero parece que el mensaje Es para uno Solo para un hombre Ese sería Gerard Piqué Y es Todo esto era tuyo Porque te lo quise dar Y ahora ya no Porque te quedé grande Ahora dime tú ¿Qué piensas? Ahora sí Te lo resumo Todas las revelaciones Que deja la ropa De Shakira En su nuevo video Con Karol G TQG Y es que a sus 46 años Muestra varias versiones De lo que pasó En su vida con Piqué Primero siendo la mujer de casa Vestida de una forma Más correcta Más sumisa Y es tan un letargo Como dormida Luego de eso Cómo se ha vuelto fría Pero es fuerte e indestructible Con su ropa azul Un vestido de látex Que muestra su figura De una manera Realmente impactante Y ha dejado más de un hombre Con la boca abierta Luego muestra la lujuria Haciendo movimientos sugerentes Y moviendo su cuerpo De manera que cualquier adulto Sabe que represente Mozando que hay fuego Todavía en su interior Pero cualquiera que se acerque Debe tener cuidado Porque si no Se puede quemar Y por último Su ropa de libertad De fiesta Pero también entrega Como para una noche de pasión Y de comerse Si es por eso Que miles de hombres Han revelado Que este video de Shakira Los ha impactado Y es que les hace sentir Algo que no saben qué Y que los dejan sin palabras Pero que la desean Eso sí Ella manda un mensaje muy claro Y no es para todos los hombres Es solo para uno Ese es su ex Gerard Piqué Mira todo esto Era tuyo Porque así yo lo quería Y ahora ya no lo es Es momento que me digas Tú qué piensas Déjame tu opinión En la caja de comentarios Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye